¡Hostia! ¡Mintad! ¡La vaca que ríe, tío! Yo quería que veas al Pokémon, tío. Venga ya, me va a echar al número de teléfono. Tío, ¿para qué te quiero llamar? ¿Para qué te voy a llamar, tío? No te voy a llamar para nada. Eso está loco, tío. Va despacio, dice. Y va como una moto. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas a todos, y bienvenidos al comienzo de una nueva etapa. Y bienvenidos a una nueva serie. Y bienvenidos a una nueva aventura. Este es el comienzo de mi primera aventura de RANDOLE LOCKEN. de Pokémon Hair Gold Rumble Locker y bueno pues esta serie está iniciando gracias al señor Pokémister G y bueno pues vamos a comenzar en este 2024 con muchas cositas nuevas que vamos a ir trayendo al canal en este 2024 nos esperan varias cosas, tenemos la serie de caso cerrado Pokémon Hair Gold Rumble Locker que es el que estoy trayendo ahora y tenemos también el reto del kebab y bueno lo que voy a hacer es subir una serie todos los días del juego este de Pokémon Hair Gold Rumble Locker y bueno pues el viernes habrá doble vídeo uno un poquito más tarde que el otro y será de la serie de el primer lugar el reto del kebab y luego la de caso cerrado así que nada más chicos dicho esto vamos a empezar Pokémon Hair Gold Rumble Locker antes de comentar tengo que decir algunas cositas y es que este Pokémon Rumble Locker lo he Rumble abandonizado con Bastion Random los tipos de Pokémon las habilidades los starters los Pokémon de intercambio que me ofrecen los NPCs los movimientos de los Pokémon los tipos de esos movimientos PP's poder vale entrenadores los Pokémon de los entrenadores quiero decir los Pokémon salvajes las MT's los ítems vale y he quitado pues los movimientos malos tipo parte verde perla y cosas así y el tutor moves todo eso va a estar randomizado así que vamos a ver qué sucede en esta serie y cómo va a ser desarrollada tenemos como su bien en la pantalla indican 20 vidas 20 vidas que nos ha retado Pokémister G vamos a ver si podemos acabar esta serie con la más vida posible no morir básicamente y si pues tenemos que acabar la serie pues en mitad o no lo sé vale eso sí las reglas de este random lo que van a ser os explico tenemos que hacer capturar un Pokémon por ruta los Pokémon capturados van a tener un mote es mi primera vez vale que yo nunca pongo motes nunca la verdad y bueno se van a ir ocurriendo porque sí 20 vidas vale como habéis visto y los Pokémon legendarios no los voy a atrapar vale si me sale un Pokémon legendario por ruta pues el primer Pokémon de ruta si es un legendario por ejemplo no lo atrapo y significa que puedo atrapar otro y los Pokémon shiny pues obviamente si salen pues ese Pokémon pues puedo atraparlo adicional además no se pueden comprar objetos curativos vale como un Nozlo solamente puedes encontrarte objetos por ahí veremos a ver con qué random me vuelvo me va a ponerle el loco la mente y lo único que podemos hacer es comprar objetos en la liga Pokémon nada más y bueno si un Pokémon se debilita se muere y perdemos una vida y los Pokémon regalados o intercambiados y demás no cuentan como Pokémon de ruta así que nada más chicos vamos a ver qué es lo que sucede dentro de esta aventura así que vamos allá con Pokémon Hagel Random Loque Guau ¿Qué? ¿Pero qué se ha hecho ya de día ahí fuera? Hola perdona por la espera estás en el mundo de los Pokémon me llamo Oak pero me llaman profesor Pokémon antes de seguir dime ¿es esta tu primera aventura? puedo hablarte de todos los que necesites saber de este mundo este mundo está criado por una criatura llamada Pokémon Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos a veces jugamos y otras trabajamos con codo con codo hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos ¿Qué hago yo? yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor Bueno ¿Qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Dímelo por favor Pues obviamente vamos a ser un chico Bien ¿Así que eres un chico? Claro que sí Y dime ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Ichi ¿Por qué no que me cabe Ichi Gogeta ni Ichi Gogeta Fenix? Así que por agronimato o por la criatura Ichi ¿Te llamas Chichi? Muy bien Ichi me ha llegado el momento Tu primer primer día de Pokémon está a punto de comenzar Viverás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles Todo eso y mucho más te está esperando y ahora ve Entra en el mundo de los Pokémon Bueno a ver que nos encontramos por aquí No sé si en el PC habrá algo Hay que averiguarlo todo Un mensaje de Lira Vamos a leerla Aventura emocionado me encanta el Pokémon Vamos que le encantan los Pokémon y que la aventura está muy guay Perfecto Ah Ichi Aquí estás Tu amiga Lira ha venido hace un rato Está buscando a Sumaril Y nuestro vecino Profesor O te estaba buscando Se ve que quiere pedirte un favor Su laboratorio está aquí al lado ¿Lo sabes? ¿No? Antes de que te vayas asegúrate de que no te olvidas nada Métete lo que te haga falta en esta bolsa Como por ejemplo la ficha de entrenador La bolsa Los progresos para guardar tu partida Las opciones Es muy práctico Así que enseguida aprenderás cómo funciona Bueno En primer lugar a mí siempre me gusta guardar la partida cada vez que empiezo Así que lo primero que voy a hacer es guardar la partida Pero antes voy a cambiar lo que es las opciones de velocidad de esto rápida Aquí Animación de batalla Sí Tipo de combates fijos O sea cambios Sin estéreo Botones normal Marco Vamos a cambiar el tipo de marco No me gusta este Este está guapo ¿No? A ver Bueno Mira este está bien Vale Y ahora guardar Espero que no tardes mucho en guardar señor Eche Se me ha olvidado decir una regla excepcional al principio de la aventura y es que siempre hay level cap Es decir que para nuestro primer gimnasio lo que viene siendo la vedalla al cerfiro de pecasu El Pokémon máximo que tiene es el nivel 13 Así que pues tenemos que estar como mucho a ese nivel Bueno Vamos a ir para para adelante ¿Vale? No tenemos zapatillas ni nada ¿No? Solo No hay ¿No hay algo? Yo no soy profesor Es el que está al fondo de la zona No me toco los cojones Estaba esperando ¿Conocías mi laboratorio? Hoy en día es lo más normal Llevas Pokémon contigo dentro de las Pokéballs ¿Verdad? Pero antes si no tienes de inventar al Pokémon, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es, como también le irá. Aunque llevarlo dentro de las Pokémon es muy práctico, creo que deberá haber que camine contigo también, porque pueda poner algo positivo. Posiblemente influya en su desarrollo o en su evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo llevas junto a ti y observas si algún sentimiento o vínculo especial con las personas. El Pokémon está encima. Oh, vaya, tengo un email. Escucha, conozco a alguien llamado a los niños Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas. Se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. Quizás se trate de otro huevo Pokémon en cualquier caso. No puedo volverme de aquí. Puedo estar dirigiendo la investigación. Tengo como una motina de trabajo. Ya sé. ¿Puedes ir tú en mi lugar? Vamos a ver ese favor. Elige un Pokémon de la esquina encima. Vale. A ver qué tenemos de random. Vale, si no es caso de las Pokémon verás qué Pokémon hay dentro. A ver. ¿Junpluf? ¿Sydak? ¡Hostia! ¡Mintad! ¡La vaca que ríe, tío! ¡No! 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 Pensando con detenimiento, Goldjack sería buena opción. Pero... ¡No! 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 Me he intentado una cosa de tipo veneno. Nunca he hecho un tipo veneno. Pero ese Mirtan debe estar de puta madre. Voy a coger ese Mirtan. Me da igual. Un tipo veneno. Vamos allá. Eeee... Si, quiero un tipo veneno. Eeee... Eeee... Eh, sí, venga. Eh, se va a llamar... Gordita, porque está gordita la vaca. Tiene unas tequitas ahí. Eh, perdón, o sea, no sé. Las tetas de la vaca. No me las interpretéis mal. Eh, la vaca que ríe, en fin. Eh, gordita, ¿no? Eh, minúsculas. Gordita, ya sé. Eh, sí. Creo que si llevas el Pokémon a tu lado, no tardarás mucho en llevarlos bien. ¿Qué te parece? Id a la casa del señor Pokémon y en caso de que tu Pokémon se haga daño. Pues curadon de esta máquina de ahí. Es un dispositivo de control fácilmente que es mi PC. Siempre como va a todas partes buscando reglas. Vive en Ciudad Cerezo del Norte. Pasada Ciudad Cerezo. Mira hacia... Hacia... Bueno, haces un gran favor. Yendo hacia allí, a Yechi. Eso es lo que quiero yo decir. Vale, quiero ver ese Pokémon. Eh, ese Pokémon es de tipo veneno, ha dicho. A ver. Tipo veneno lucha, tío. Tipo veneno lucha. ¿Qué? ¿Lluevehojas es de tipo eléctrico? ¿Rapidez es de tipo agua y antojo de tipo psíquico? Hará lo mismo, ¿no? Sí, el efecto es igual, ¿vale? ¿Lluevehojas, tío? ¿Hola? Tío, un ataque potente de primeras, tío. ¿Hola? Antojo, se acerca con un ternudo al rival, pero le ataca pudiendo robar el objeto que lleva. 130 de potencia directamente de primeras, tío. ¿Hola? Dios, esa vaca está explotante. Dios, ¿Hola? A ver, igual no le coge de objeto, pero le ataca muy fuerte. Quiero que tengas esto para hacer nuestro recado. Pociones, vale. Aún no es muy fuerte y podrías tener problemas. En caso de que estés herido, convierte en que le deis una poción enseguida. Vale, tenemos pociones, entonces... Bueno, cinco pociones, ahí está. Ok. Vamos a ver. Ichi, ¿te da todo un mental? Uy, qué bien, qué bien. Es un Pokémon genial. Si le llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño. Y nunca está de más que te gires a hablarle de vez en cuando. Ya sé, deberías enseñarle a su madre. Venga. ¿Qué me lo dije? ¿Se lo enseñe? ¿Qué a mi madre? ¿El Pokémon? ¿Para qué, tío? Para que guardes dinero o algo de eso, ¿no? Las zapatillas o algo de eso era, no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no juego este juego, tú. A ver. ¿Qué Pokémon más mono? Te lo ha dado el profesor. ¿Qué te ha pedido? No va a ser tan difícil, pero si el profesor confía en ti, irías a aceptar tu emisión. Casi se olvida. Antes del Pokégea que llevamos a reparar. Toma. Ah, vale. El Pokégea. Bueno, tampoco es... Joaquín Todor experto tiene uno. Puedes usar el Pokégea para llamar por teléfono. ¿Sabes qué hace? Sí. Solo hay que instruir el Pokégea y tocar el icono del teléfono. El nombre de tu contacto se registra automáticamente. Así que solo tienes que seleccionar el nombre de la persona que quieras llamar. Es muy fácil. ¿Qué ocurre? ¿Ya no te acuerdas de dónde viven sin el Pokémon? Su casa está yendo a la lucha. Ah, que no me da zapatillas ahora, tío. Bueno, aquí andando hasta Murcia sin ellas, chaval. Voy a guardar. A mí no me... A mí, es que yo no sé, pero tengo una cosa con guardar, porque no me gusta por si acaso a lo mejor la partida se va a tomar por culo, a la garete. Yo prefiero guardar siempre, ¿no? Me encanta. Así estoy yo yendo más seguro a las cosas, ¿no? Ya verás. Ya veréis, ya veréis. Esto es, vamos, increíble. Con cinco pociones aquí y ninguna Pokéball, esto va a ser increíble. ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? Casi se me olvida. Debería darte mi número de teléfono. Yo creía que me iba a usar el Pokéball, tío. Me voy a echar el número de teléfono, tío. ¿Para qué te quiero llamar? ¿Para qué te voy a llamar, tío? Si no te voy a llamar para nada. Eso está loco, tío. Joder mía. Chaval. Algunos están, vamos, pillados en la cabeza. Primer Pokémon de ruta. Que no tengo Pokéballs, por cierto. Un Mok. A ver, yo todavía, como no puedo atrapar Pokémon, ¿vale? ¿Veis? No considero esto como Pokémon, primer Pokémon de ruta. Cuando tenga la Pokémon, entonces, considero esto de primer Pokémon de ruta. De momento, simplemente es necesario para entrenar, ¿vale? Simplemente. Vamos a ver qué hace antojo. Quiero ver. Se le ha cargado un golpe especial. La señora gordita, chaval. Lo que pasa es que los PP de los Pokémon, a ver. Eso es un dato interesante. No me he fijado, ¿eh? 25 de antojo y 130 de atalle, ¿eh? ¿Hola? Eso es la hostia, tío. Eso no es la... Bueno, es la hostia. O lo siguiente, ¿no? ¿Cómo te quedas? Bueno. A ver qué tal. Vale, a ver qué sale. Un Pichu. Muy bien. Está muy bien. Le voy a hacer, pues... Es un lluvio de hojas. ¿El eléctrico? No. Rapidez. De agua, no. Antojo. Es que tiene 25. Es que me da igual. A tu casa. Venga. Tengo un golpe, ¿no? En plan perforador. Mira cómo sube, tío. Esto es... Esto no es normal. A ver, creo que es un objeto a mí a la derecha, me parece. Si no recuerdo mal. Un Wingle, tío. ¿Qué hace que un Wingle? Un Wingle aquí, encima de la hierba, tío. ¿Hola? ¿Chorro de arena un Wicu? Esto es tan... Tan bacana, tío. Jejeje. Estaba... Jejeje. Yo le veo hojas, va. Oooooole. ¿Qué? 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 No. ¿De qué tipo es, tío? Yo le veo hojas, ha hecho Woh. Quiere decir que es de tipo eléctrico o planta. A ver, vamos a utilizar un ataque de hierbe, ¿eh? Rapidez, ¿eh? Es de tipo eléctrico, ¿vale? Porque ha hecho Ranch. Entonces, puede ser que sea de tipo eléctrico. Pero no me voy a fiar, tío. Ese Wingle parece poderoso, ¿eh? Ese Wingle parece poderosa, tío. Puede ser... Puede ser de agua, tío. Perdón, puede ser eléctrico. Puede ser eléctrico. Antojo. A tomar por culo ya, hombre. A tomar por culo ya porque estoy hasta los cojones. Te quería probar a ver que de tipo era. Vale, despertar. Me viene bien. ¡Frozlas! No me voy a enfrentar a él. Igual me mata, tío. Igual me mata. Mira la mitad de vida, tío. Igual debería reservar pociones, tío. Tengo que entrenar el Pokémon un poquito más. Igual debo curar también. Esa es otra. A ver, ¿tú qué dices? ¿Crees que os ocupo? Así que guarda la partida. Guarda lo que quieras. A mí me da igual. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Otro Froslas, tío. Es que no quiero enfrentarme porque es que sé que me va a matar. No me estoy... Luego ya cuando recupere ya estoy más tranquilo. Un Guri. No tienes... ¡Ah! Porque hay que coger un MT de vallas o algo así, ¿no? Estoy esperando los Pokémon que parten solo por ti. Vale, 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 vale. Vamos a curar. Porque aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada. Vale, pues vamos a curar. Hostias. Empezaste desde poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es no-mato alguna vez. No te preocupes, ya te he enseñado yo algunas cosas. Sígueme. ¿Qué? Lo siento, no me habías fijado que no tienes unas deportivas. Vale, voy a ir más despacio para poder seguirme. A ver. Esto es un centro Pokémon. Aquí curan tus Pokémon. Van a necesitar un gusto de ellos y que mejor conocenlos bien. ¡Más despacio, dice! Y va como una moto. Esto es como una tienda Pokémon, ¿eh? Pokémon es para capturar los Pokémon salvajes y otras muchas cosas. El otro 30 está por aquí. Los soldadores luchan contra ellos para conseguir los Pokémon. Además, todo reto está a la casera sin Pokémon. Gracias por la info, señor viejo. Como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon se lo llevan en el agua. Y esta es mi casa. Ponerme seguido todo el rato. Sin deschistar voy a darte mis deportivas. Están claramente se huelen a pieza. Eh, que es broma. No te preocupes, son nuevas. Puedes currar tocando la deportiva de la pantera táctil. También puedes correr si me tienes con saldo B. Vale. Obviamente, estas cositas, como las deportivas, esas cosas, no son random, obviamente. Vamos a curar, que eso es importante. No tengo Pokémon todavía, tío. Voy a intentar a ver si la tía de la tienda me vende algo, tío. Para capturar Pokémon derrota, tío. Esto es que me hace falta, tío. Y ahora hablo con la gente. Ahora hablo con la gente. A ver. ¿Tú qué me dices? Se han quedado sin Pokémon, ¿cuándo conseguiría más? Cuando iba a poder ir, un Pokémon bicho me envenenó y mi Pokémon. Yo seguí nadando, pero mi Pokémon se debilitó. Le había dado un antídoto conmigo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Se han quedado...? ¿What? ¿Cuántos tengo? Cinco. Bueno, a ver. Eh, no. ¿No tienes Pokémon? ¿Cómo voy a comprarte cosas, tío? No puedo hacer nada, tío. Ni atrapar Pokémon, ni nada. A ver. ¿Tú qué haces? Genial. Puedes guardar todos los Pokémon que quieras ir a ti. Se construyó un centro de comunicación aquí arriba, pero todavía lo están terminando. ¿Cualquier entidad puede usar libremente ese PC? Lo siento mucho. Ahora estamos de obra y no puedes entrar. Puedo más tarde. Ah, mira. La comunicación. Eso es la obra de batalla, luego lo otro era para comunicarse con otras consolas. Si no, mal recuerdo. Cuando vas a ver los Pokémon, cualquier sitio está bien. Vale. Muchos de los Pokémon ganan la experiencia y se transforman. Vale, vale, vale. Los Pokémon tienen personalidad distinta. Parece que las personalidades determinan sus habilidades. Casi hay que ir a la acción que va a cien por hora. Cuando eres pequeño, eres un villano tentador. Esto es un consejo. Atraba muchos Pokémon, pero no podrás llevar más de seis cuando atrapen más. Se enviarán directamente a su PC. No es peligro. Sé que se escape ni ahí, así que puede estar tranquilo. Y no olvides algo muy importante. Debes tratar a los Pokémon que capturas con todo tu cariño. No me toques otra vez para hablar. Que quiero sacar, salir de aquí. Ay, señor. Vamos a ver. He luchado contra mi fuerza contra los traidores del camino. Mis Pokémon han perdido y están hechos polvo. Tengo que llevarlo a un centro de Pokémon. O lleva a dos, amigo. Está ahí a la derecha. ¿Qué he hecho si vale o no con los Pokémon? Pues vete a los gimnasios Pokémon de Jota y ganan muchas medallas. Cuando sea mayor voy a ser líder del gimnasio. Hago luchar a mis Pokémon y contra los de mi amigo para fortalecerlo. Muy bien, amigo. Vamos a ir para arriba porque otra cosa no podemos hacer aquí. ¿Qué? Ah, por fin te atrapó. Se me olvidó darte algo más. Toma. El día he introducido una tarjeta de mapa del Pokégear Ichi. Ahora se preocupa con sus tres mapas del Pokégear. Elige el Pokégear de la pantalla 3 que toca a Solicono en el mapa. Por ahora puedes ver el mapa de esta región. Se puede mejorar el Pokégear introduciendo más tarjetas como esta. Mucha suerte de aventura. O sea que me ha dado el mapa. Mira, un casco. ¿De tipo qué? Yo veo hojas, a ver. No, no es tan fácil. No, no es tan fácil. Encima baja mucho el ataque especial. ¿Mazazo? No es muy fácil. Y encima se ha hecho daño. A ver. ¿Tipo planta o eléctrico? ¿Tipo planta? ¿Se ha notado, no? ¿Se ha notado que el casco es de tipo planta? Pero me da igual Ya los mata con rápida Se ha notado que ascura el tipo plata, ¿no? El tipo eléctrico, el tipo agua El salvador El 6 Más repel ¿Y ve qué cojones quiero yo más repel, tío? ¿Y tú qué quieres? Es lo que llevas unas deportivas Es un gustazo correr con ellas Pero ten en cuenta que cuando corres Los Pokémon salvajes y los tornadores Son llenos y pisadas fácilmente Así que de andas te conozco Bueno No puedo guardarlo, Nicolado Mucha gente confunde mi casa con el señor Pokémon ¿Piensáis que tú has venido expresándome Que has venido expresándome a verme a mí? Eres muy amable ¿Eres de algún Bunguri? Los Bunguri son frutos que maduran una vez al día En la planta de Bunguri Yo cultivo junto a la casa Los frutos son estupendos Además de ser material para fabricar Pokémon Tienen otros varios cursos Son de lo más útil Perdón que me hayas venido Llámate que esto recuerdo La caja de Bunguris Esta caja es un Bunguri Podrás guardar un montón de Bunguri Seguro que tú también recibes un año de estos Recolectar Bunguris Muchas gracias Muchas gracias señor Yo creo que ya puedo coger esto ¿No? ¿Me parece? Ahí está Un Bunguri verde Vale Vamos a ver si podemos llegar a la casa del señor Pokémon ¿Quieres pequeño guardar? ¿Un Bunguri? No sé lo que no se me quiere pasar ahora Porque no sé si el de qué tipo es tío A ver yo de hojas No le afecta mucho Y el de que tipo es la gordita Osea, no se si es de tipo especial o... Ah, es físico. Pues entonces lo de hoyo de hojas me da igual. Pero ya... Ya tengo después, eh. Igual da con Toho, eh. Me ha quitado muy poco. else canuiya! Que se hace a Toho. ¡Está paralizado! Es un val sits the. Veneno lucha con veneno, igual al hacer tanto taño... ... Yaend'n esta ojole que esto... Lo comento. Vale. Creo que no voy a ir a la casa del señor Pokémon, así que cambio de planes. Me voy a quedar en el centro Pokémon y listo. Básicamente porque es que si no, me va a alargar mucho el capítulo y además, mira cómo está Viltank. Está paralizado. Y con la mitad de vida. O sea, no voy a poder ir hacia arriba. Me van a quitar una vida así de primeras en el primer capítulo y no sé en plan. Vamos allá. Así que nada, vamos a cortar la partita y listito. Bueno chicos, pues nada. Este ha sido el primer capítulo de hoy y un inicio de una nueva aventura y a ver qué puede suceder en el próximo capítulo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo mañana con más. Un saludo a todos y hasta mañana. ¡Chao, chao! Por cierto, se me olvidaba. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, nos vemos mañana con más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!